LA SOSOPRRRRRRR Pata Lea La Publicate Pata Lea Lea Pata Lea La Peña Pata Lea La Peña Pata Lea Lea La Peña ¿Quiere que te vea? Yo bailas Pan de va y pan de va Y pa'nde va, pa'nde va, pa'nde va Debe pala, debe pala Luzla, mi hija de la quiero Y si ahora te pido, por ella muero Luzla, mi hija de la quiero Y si ahora te pido, por ella muero 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 Mami, yo soy el hombre que te apuesto pa' ti Y si ahora te pido, por ella muero 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 En la olla Ella pensó en esto Porque hay mucha suertica Que le puede tener en el brillo No se acuerden de ellos mismos Pero le doy gracias mamá Dios Ustedes saben No voy a presumir Ustedes saben que el nombre de secretos pesa Secretos aquí Pulanos aquí Y gracias a ella, me dio mi hijo, me dio mi otro hijo, soy feliz con ella, me siento padre, antes yo era un carlatán, pero ¿quién soy yo hoy en día? ¡Secreto! ¡El famoso biberón! Soy el hombre que te apuesto a mi, no, no, no ¡G它, G它! Y haz lo que tú quieres que te digan, dame luz, tú estás claro de que yo me busco más que tú Tengo yo en mis cuartos, manito, no, Camus, tú estás claro de que yo me busco más que tú Me busco, 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 me busco